Esta historia comienza en la sierra de Atoyak. Aquí se desarrollan bellos paisajes compuestos por imponentes montañas, tapizadas por selvas tropicales y bosques templados como el bosque de niebla, los bosques de pino y encino, cuyos árboles penetran las nubes y parecen tocar el cielo. La sierra de Atoyak Son mosaicos con un verdor exuberante, y gracias a la extensa cobertura de bosque en esta región, existen innumerables servicios ambientales, como el agua. Fuente de vida de todo ser viviente Así como frutos Granos Suelos ricos en materia orgánica Y agradables climas Que son regulados por el denso follaje En todo Guerrero, y en gran parte en el sur de México, no existe una región tan biodiversa, como la que permanece en la sierra de Atoyak. De toda esta biodiversidad, las aves es uno de los grupos más numerosos en esta región, con más de 300 especies. Este grupo de animales, han maravillado a los seres humanos a través de los siglos, sus llamativos colores, sus melodiosos cantos, su enigmático comportamiento, su majestuoso vuelo aerodinámico, Y la capacidad para volar cientos, y en ocasiones, miles de kilómetros, son solo un ejemplo del porqué vale la pena admirarlas, y mejor aún, conservarlas. Las aves Son muy importantes para los ecosistemas Al alimentarse, contribuyen con servicios ecológicos claves, como la dispersión de semillas, el control de plagas, y la polinización. En este último servicio, los colibríes son probablemente uno de los grupos más importantes. La polinización es necesaria para la reproducción y supervivencia de muchas especies de plantas. Sin colibríes, muchas plantas colapsarían, y sin plantas, los seres humanos no tendríamos el sustento básico de la alimentación. Tal es la importancia de los colibríes para las plantas, que aproximadamente el 20% de las plantas con flores, que habitan las zonas tropicales, son polinizadas por colibríes. De las 59 especies de colibríes que habitan en México, los bosques y selvas de la Sierra de Atoyac, son testigos de la presencia del colibrí coqueta, cuyo nombre científico es Lofornis brachilofus. Este bello colibrí, de tan solo 7 centímetros, es endémico de la Sierra de Atoyac, y habita una superficie de poco más de 70 kilómetros cuadrados, entre los 700 y 1500 metros de altitud. La llamativa cresta de color óxido del macho, y el verde iridescente que ilumina su plumaje con los rayos del sol, hacen que este colibrí, a pesar de su pequeño tamaño, se vea imponente en los árboles y arbustos que visita para alimentarse. La hembra, generalmente menos llamativa en sus colores, suele observarse con mayor frecuencia sobrevolando los diferentes niveles del bosque, en busca de flores. Tenemos evidencia de la presencia de la coqueta de Atoyac, desde principios de la década de 1940, cuando un recolector estadounidense de nombre Chester Lamb, que fue contratado por un empresario norteamericano de nombre Robert Moore, recolecta en la parte intermedia baja de la Sierra de Atoyac, específicamente en la localidad de San Vicente de Benítez, tenemos alrededor de 3 o 4 ejemplares, entre machos y hembras. Por primera vez es la evidencia que tenemos de la presencia de la coqueta en esa zona serrana de Atoyac. En el área que habita este colibrí, se desarrolla el bosque de niebla y la selva mediana subcaducifolia. Ambos ecosistemas se combinan con las plantaciones de café bajo sombra, el sistema productivo más importante en la región serrana de Atoyac de Álvarez. Este sistema de producción promueve además el mantenimiento de árboles nativos, que otorgan condiciones de humedad a las plantas del café. Por esta razón, a este sistema agroforestal se le considera amigable para la conservación de la biodiversidad. Este sistema, de alguna forma, lo consideramos como un sistema amigable para la conservación. Son amigables porque la cobertura se mantiene de los árboles principalmente. Muchos de los árboles de aquí son importantes para muchas especies silvestres y que realmente es una forma de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. No modificas, no alteras los ecosistemas y obtienes producción. Y lo que buscamos es precisamente eso, la conservación de la flora, de la fauna y que el sistema que sigue vigente en esta zona también se mantenga. En este caso, son principalmente la producción del café y la producción también de miel, que es otro sistema productivo importante en la región. Siempre evasivo y muy sigiloso, pero también un aguerrido defensor de lo que es suyo. Los colibríes coquetas visitan las flores de al menos 13 especies de plantas para alimentarse de su néctar. Su función como polinizador es vital para la reproducción de estas plantas, muchas de ellas de importancia ecológica e incluso económica en la región, como la planta del café, cuyas flores son visitadas por este colibrí. Cuando las flores disminuyen, es tiempo de los frutos. Y el colibrí coqueta lo sabe. Utiliza frutos suaves a los que introduce el pico para obtener carbohidratos de su jugo azucarado. El objetivo es alimentarse continuamente. Su metabolismo como el de todos los colibríes, así se lo exige. Complementa su dieta con pequeños insectos, de los que obtiene principalmente proteínas. Desafortunadamente, el colibrí coqueta de Atoyac se encuentra en peligro crítico de extinción. El área tan reducida que ocupa, además de su pequeño tamaño poblacional, que se estima no sobrepasa los 1.500 individuos, ponen en riesgo su existencia. Las principales causas que amenazan a este colibrí están asociadas con las actividades humanas, los incendios forestales, la pérdida de su hábitat natural, para dar paso a la agricultura y ganadería, y actualmente por el cambio climático, que modifica las condiciones ambientales en las que esta especie puede sobrevivir. Desde hace cinco años, personal experto en estudios de ornitología de la Universidad Autónoma de Guerrero, realiza monitoreos para conocer más acerca de la ecología y distribución de este colibrí, además de promover acciones en favor de su conservación. Este proyecto está coordinado con la American Bird Conservancy, una fundación que apoya proyectos de conservación de las aves en peligro crítico de extinción en los trópicos de América. Bajo esa iniciativa es que contactan a la Universidad Autónoma de Guerrero, en este caso a un servidor, para que podamos desarrollar el proyecto. El proyecto se planteó en diferentes fases. La primera fase estuvo orientada al monitoreo, a reconocer cuáles son las áreas que ocupaba, la especie, dónde la podíamos encontrar, qué interacciones tenía con el recurso floral. Hicimos nosotros inicialmente el reconocimiento de las áreas, ubicamos varios ejidos donde estaba presente la especie y después de eso entramos en una fase de talleres con los ejidos para informarles de la importancia de la especie, para informarles de su presencia, para conocer también acerca de la percepción que ellos tenían sobre la conservación de su biodiversidad. Tratamos de manera conjunta de certificar áreas de conservación, bajo la categoría de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Los esfuerzos para conservar a esta especie requieren de la participación de las comunidades locales, principalmente en estados como Guerrero, que poseen una alta biodiversidad, pero con limitados esfuerzos para la protección de sus ecosistemas. Las poblaciones locales, al tener un mayor vínculo con los recursos naturales, se convierten en aliados ideales para la conservación efectiva de este colibrí. Así, con la participación e interés genuino de la población de seis ejidos de la Sierra de Atoyac, se han logrado certificar más de 6.215 hectáreas como áreas destinadas voluntariamente a la conservación ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Todas estas áreas de conservación están ubicadas en los ambientes que habita el colibrí coqueta. Pero las áreas de conservación de la biodiversidad involucran también un seguimiento y vigilancia del Estado que guardan los recursos naturales. Y no hay mejores candidatos para hacer esta función que la población local. Bajo un periodo de capacitación, se conformaron brigadas de monitoreo y vigilancia ambiental en las cuatro áreas de conservación. Estas brigadas desarrollan trabajos de prevención y mitigación de incendios forestales, además de monitoreo con la fauna silvestre, especialmente con el colibrí coqueta de Atoyac. La conservación del área protegida se hace en varios trabajos. Uno de ellos son las barreras de curva de nivel. Son para retención de suelo, para que la semilla del árbol de ocote germine. Otra cosa que nos ayuda es para que no se... Si se llega a quemar, no se vaya el incendio fuerte, sino que estas barreras de curva de nivel retienen la lumbre. O sea, ya no avanza. Si el programa nos indica que vamos a limpiar o vamos a cuidar un área, aunque no haya ocotes, pues también se cuida. Igual se hacen las mismas barreras. Bueno, pues nosotros ya cuando el compañero anda observando con los viniculares y la guía, venimos a este formato que nos entregaron. Y aquí vemos la hora y el nombre científico y el común, como lo conocemos aquí en el ejido. Y ya ahí vemos cuántos individuos son y hacemos el registro si está comiendo, volando, está perchado nada más, alimentando. Pues como brigada también colocamos cámaras trampas para que nosotros podamos ver si se acercan los felinos, tanto como jabalines, venados, tipos de animales que hay en nuestro ejido. La cámara se coloca a 40 centímetros de un árbol para que enfoque bien a un animal, si es grande o pequeño, se ajusta al árbol y enfoque todo el animal que pase en el área donde se colocó. Pues nosotros, los que hemos estado trabajando, pues hemos visto que sí, pues sí, nos beneficia en algo, pues, necesitamos ahora sí cuidar nosotros mismos el medio ambiente, pues, y está medio difícil la situación y sí que hay que cuidarlo a tiempo y después no estarlo lamentando. La consolidación del proyecto de conservación del colibrí coqueta de Atoyac necesitará seguir sumando voluntades. Mientras tanto, los primeros pasos están dados. Con el genuino interés por la conservación de los recursos biológicos de las comunidades locales y el continuo monitoreo del colibrí coqueta, se podrá tener mayor información que aún carece de aspectos básicos, como su reproducción, historia natural y comportamiento. Aún hay mucho que aprender. Estamos analizando cómo las condiciones ambientales pudieran influir en la distribución del colibrí coqueta, ya que hemos notado que en ciertos periodos del año, en algunos lugares, disminuye su abundancia. Asimismo, estamos analizando el proceso histórico que ha originado el aislamiento de este colibrí en la sierra de Atoyac. Seguramente ha estado aislado por cientos o miles de años y desconocemos entonces qué influyó para que este colibrí tenga esa distribución muy local, muy restringida. está en todos nosotros proteger a este emblemático colibrí y a muchas otras especies que habitan la sierra de Atoyac y que han permanecido aisladas en esta región durante cientos de miles o millones de años. Asegurar su existencia y evitar que sea declarado extinto depende de las acciones que emprendamos ahora, pero abrigamos la esperanza de que este colibrí podrá seguir siendo admirado y valorado en el futuro en los majestuosos paisajes que nos ofrece la Sierra de Atoyac. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.